Crimen y castigo de Fyodor Mijail Dostoyevsky. Audio 32. Capítulo 6 de la sexta parte. Aquella noche estuvo hasta las diez recorriendo toda clase de tabernas y cloacas. Encontró por ahí a Katia, que estaba interpretando una de sus canciones lacayunas, acerca de uno que era un canalla y un tirano. Empezó a besar a Katia. Esvidria Gailov invitó a beber a Katia, al organillero, a unos cantantes, a los mozos y a dos escribientes. En realidad se había interesado por estos porque los dos tenían la nariz torcida, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Le había llamado la atención. Al final lo llevaron a una especie de jardín de recreo donde les pagó la entrada. Había en el jardín un abeto escuálido de tres años y tres arbustos. Además habían construido un pabellón que no era en realidad más que una taberna, donde uno podía tomarse un té con unas cuantas mesitas verdes y unas sillas. Un coro de cantantes infames y una especie de payaso de nariz roja, un alemán de Múnich, borracho pero extraordinariamente deprimente, entretenían al público. Los escribientes se enzarzaron en una discusión con otros escribientes y por poco no llegan a las manos. Eligieron a Esvidria Gailov para que mediaran la disputa. Estuvo cerca de un cuarto de hora intentando dirimir el pleito, pero gritaban tanto que no fue capaz de entender nada. Al parecer uno de ellos había robado algo y hasta le había dado tiempo de vendérselo a un judío que andaba casualmente por allí, pero después de vendérselo no quería compartir las ganancias con sus compañeros. Al final resultó que el objeto vendido era una cucharilla de té propiedad del establecimiento. Aquí la echaron de menos y el asunto empezó a adquirir unas dimensiones inquietantes. Esvidria Gailov pagó la cucharilla, se levantó y se marchó del jardín. Eran alrededor de las diez. En todo ese tiempo no había bebido ni una gota de vino. Únicamente se había pedido un té en el pabellón, más que nada por no llamar la atención. A todo esto la noche era sofocante y oscura. A eso de las diez unos inquietantes nubarrones cubrieron completamente el cielo. Tronó y empezó a llover a cántaros. No caían gotas, sino verdaderos ríos de lluvia que azotaban la tierra. Cada dos por tres estallaba un relámpago y mientras duraba el resplandor daba tiempo a contar hasta cinco. Esvidria Gailov, calado hasta los huesos, se fue para casa. Cerró con llave, abrió el escritorio, sacó todo su dinero y rompió dos o tres papeles. A continuación se guardó el dinero en el bolsillo. Habría querido cambiarse de ropa, pero después de mirar por la ventana y de oír los truenos y la lluvia sacudió la mano con desdén, cogió el sombrero y salió sin echar la llave. Fue derecho a ver a Sonia. La encontró en casa. No estaba sola. La acompañaban los cuatro hijos pequeños de los Kapernaumov. Sofía Semionovna les había puesto un té. Recibido a Esvidiagalov con un silencio respetuoso, miró con asombro su ropa empapada. Pero no dijo una palabra. Los niños salieron corriendo presa de un terror indescriptible. Esvidiagalov se sentó junto a la mesa y le pidió a Sonia que se sentara a su lado. La joven, cohibida, se dispuso a escucharle. —Es posible, Sofía Semionovna, que me vaya a América —dijo Esvidiagalov. —Y como probablemente no nos volvamos a ver, he venido a arreglar ciertos asuntos. —Muy bien. ¿Ha visto hoy a esa señora? —Ya sé lo que ha dicho. No hace falta que me lo cuente. Sonia hizo un gesto y se ruborizó. —Esa gente hace las cosas a su manera. Por lo que respecta a su hermanito y a sus hermanitas, tienen el porvenir asegurado y el dinero que tienen asignado lo he depositado con toda clase de garantías. Y está en buenas manos. De todos modos, le hago entrega de los recibos por lo que pudiera ocurrir. Aquí los tiene. Bueno, eso ya está. Aquí tiene. Por otra parte, tres títulos al 5% en total son 3.000 rublos. Esto para usted, solo para usted. Y que esto quede entre nosotros. Que nadie sepa nada de esto. Da igual lo que pueda oír. Le vendrá muy bien ese dinero, Sofía Semyonovna, porque no puede seguir con su vida de antes y ahora ya no tiene ninguna necesidad. —Estoy en deuda con usted igual que esos huérfanos, y que la difunta —dijo atropelladamente Sonia—. Si hasta ahora apenas se lo he agradecido, no vaya a pensar que… ¡Déjelo, déjelo! Y ese dinero, Arkady Ivanovich, se lo agradezco de todo corazón. Pero ahora no lo necesito. Puedo ganarme la vida. No vaya a pensar que sin gratitud. Si es usted tan generoso con ese dinero… —Es para usted. Para usted, Sofía Semyonovna. Y no se hable más del asunto, porque tampoco tengo tiempo. Y a usted le va a hacer falta. Rodion Románich no tiene más que dos opciones. O una bala en la sien, o la vladimirca. Sonia le miró con espanto y se estremeció. —No se inquiete. Lo sé todo. Él mismo me lo ha dicho y yo no soy ningún charlatán. No se lo voy a contar a nadie. Aquella vez le dio a usted un buen consejo. Le dijo que se entregara y confesara. Eso es sin duda lo mejor para él. Muy bien. Pues cuando le llegue la hora de marchar por la vladimirca, usted lo seguirá. ¿No es así? En ese caso este dinero le vendrá muy bien. Para él, ¿me comprende? Dándoselo a usted es como si se lo diera a él. Aparte de eso, usted le ha prometido a Amalia Ivanovna pagarle lo que le debían. Uy, cómo se lo decía. ¿Cómo se le ocurre, Sofía Semyonovna, cargar tan a la ligera con tantos compromisos y obligaciones? Porque era Katerina Ivanovna la que debía el dinero a esa alemana, no usted. A usted tendría que traerle al fresco a esa alemana. Así no se puede vivir. En fin, si alguien le da por preguntar, no sé, mañana o pasado mañana, por mí o por algo relacionado conmigo, y no dude de que le preguntarán, no cuente que he venido a verla. No diga nada del dinero, ni vaya a enseñárselo a nadie. Bueno, adiós, se levantó de la silla. Salude de mi parte a Rodion Romanich. Ah, sí, por un tiempo pídale al señor Rachuminjin que le guarde el dinero. ¿Conoce usted al señor Rachuminjin? Sí, claro que sí, es un buen tipo. Mañana, vaya mañana mismo a verlo o cuando llegue la ocasión. Hasta entonces, escóndalo bien. Sonia se levantó de su asiento y miró asustada a Svidriaga y Love. Tenía muchas ganas de decir algo, de preguntar alguna cosa, pero en los primeros momentos no se atrevió y ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero, ¿cómo puede? ¿Cómo puede marcharse ahora mismo con esta lluvia? Caramba, si uno quiere marcharse a América, no lo va a frenar la lluvia. Adiós, Sofía se me onó, una querida mía. Viva, y viva mucho. Será usted muy útil a los demás, por cierto. Dígale al señor Rachuminjin que le mando mis respetos. Dígaselo así. Dice Arkady Ivanovich Svidriaga y Love que le manda sus respetos. No se olvide. Salió dejando a Sonia perpleja, asustada y presa de confusos y angustiosos recelos. Más tarde, se sabría que aquella misma noche, pasada las once, hizo otra visita enormemente excéntrica e inesperada. No paraba de llover. A eso de las once y veinte se presentó empapado en la modesta vivienda de los padres de su prometida, en la isla Basielivski, en la tercera línea, en la esquina con la avenida Mali. Tuvo que llamar insistentemente hasta que le abrieron y su visita, al principio, causó una gran turbación. Pero Arkady Ivanovich, cuando quería, era un hombre muy seductor, de manera que el recelo inicial, bastante razonable por lo demás de los padres de su novia, que se habían imaginado que Arkady Ivanovich estaría tan borracho que no se daba cuenta de lo que hacía, rápidamente se desvaneció. La madre de la novia, compasiva y sensata, colocó al lado de Arkady Ivanovich al débil padre, instalado en su sillón, y ella misma, como de costumbre, rompió el hielo hablando de cosas que no venían al caso. En general, esta mujer jamás iba al grano, sino que primero sonreía y se frotaba las manos. Y solo entonces, si no tenía más remedio que averiguar algo, por ejemplo, si quería saber cuándo tenía pensado Arkady Ivanovich fijar la fecha de la boda, empezaba a interesarse vivamente por París y por la vida de la corte francesa, para a continuación, y muy poco a poco, irse acercando a la tercera línea de la isla Basielivski. En otra ocasión, desde luego, todo esto habría sido muy respetable, pero esta vez Arkady Ivanovich estaba demasiado impaciente y manifestó, sin más preámbulos, que quería ver a su prometida, a pesar de que le habían dicho nada más llegar que ya se había acostado. No hace falta decir que la muchacha no tardó en salir. Arkady Ivanovich la informó inmediatamente de que se veía obligado, por un asunto de gran importancia, a ausentarse por una temporada de San Petersburgo, y por ese motivo le hacía entrega de 15.000 rublos en billetes variados, pidiéndole que se los aceptara como un regalo, ya que él, de todos modos, tenía pensado desde hacía mucho tiempo hacerle ese modesto presente antes de la boda. No quedó muy clara la relación que pudiera haber entre el regalo, su inminente partida, y la necesidad de presentarse a medianoche en plena lluvia, pero, con todo, sus explicaciones fueron muy bien acogidas. Hasta los inevitables suspiros y lamentos, las insistentes preguntas y las muestras de asombro resultaron sorprendentemente comedidas y limitadas. No obstante, las expresiones de agradecimiento fueron especialmente cálidas y se vieron reforzadas por las lágrimas de aquella madre tan sensata. Arkady Ivanovich se levantó, se echó a reír, besó a la novia, le dio una palmadita en la mejilla, aseguró que volvería muy pronto y, advirtiendo en los ojos de ella, además de curiosidad infantil, una incertidumbre muda y seria, reflexionó, volvió a besarla y, acto seguido, se sintió sinceramente contrariado, pensando que el regalo sería inmediatamente encerrado bajo llave por aquella madre tan sensata. Se marchó, dejando a toda la familia en un estado de excitación insólita. Pero la madre, siempre compasiva, hablando muy deprisa y en un susurro, resolvió enseguida alguna de las dudas fundamentales. Decidido en concreto que Arkady Ivanovich era un gran hombre, un hombre de negocios con buenos contactos, además de ser un hombre rico. Solo Dios sabía, lo que se le pasaba por la cabeza, que se le ocurría hacer un viaje lo hacía, que le apetecía dar un dinero lo daba y no había más que hablar. Sin duda era raro verlo aparecer todo empapado, pero los ingleses, por ejemplo, son todavía más excéntricos y, sin embargo, a todas esas personas de la alta sociedad les trae sin cuidado lo que digan de ellas y no se andan concumplidos. A lo mejor se había presentado en ese estado precisamente para demostrar que no le tenía miedo a nadie. Pero lo más importante era no decir una palabra de aquello, pues solo Dios sabía cómo podía acabar y guardar bajo llave el dinero cuanto antes. Desde luego, era una suerte que Fedosia no se hubiera movido de la cocina, pero sobre todo no había que decirle ni una palabra, ni una sola palabra de todo lo ocurrido, a la muy trapacera de la señora Reslich, etc. Estuvieron haciendo comentarios en voz baja hasta las dos. Eso sí, la novia no se fue a dormir bastante antes, sorprendida y algo triste. Pero entre tanto, Esvidriaga y Lof había cruzado a medianoche el puente en dirección a Peterburskaya Storoná. Había parado de llover, pero soplaba el viento. Se puso a temblar durante unos instantes, no, se puso a temblar, y durante unos instantes estuvo mirando con curiosidad y un tanto intrigado las negras aguas del Malaya, del Malaya Neva. Pero enseguida se quedó helado, dio media vuelta y echó a andar por la avenida. Estuvo mucho rato, cerca de media hora, caminando por la interminable avenida, a oscuras, tropezando más de una vez en el pavimento de madera, pero sin dejar, un tanto intrigado, de buscar algo en la acera de la derecha. Recientemente, pasando por allí, se había fijado en que hacia el final de la avenida había un hotel de madera, aunque bastante grande, que se llamaba, si mal no recordaba, algo así como Adrianopol. Adrianopol, Adrianopol, no se equivocaba. Ese hotel, en aquel paraje tan apartado, no podía pasar desapercibido, así que era imposible no dar con él, incluso en medio de las tinieblas. Se trataba de un edificio alargado de madera ennegrecida, en el que, a pesar de lo avanzado de la hora, aún había lámparas encendidas, y se apreciaba cierto movimiento. Entró y le pidió una habitación a un criado andrajoso, que salió a recibirlo en el pasillo. Aquel tipo, tras examinarlo con la mirada, se despabiló y lo acompañó de inmediato a una habitación apartada, estrecha y agobiante, situada al final del pasillo, en un rincón al pie de la escalera. No había otra, todas estaban ocupadas. El criado andrajoso le dirigió una mirada inquisitiva. —¿Tienen té? —preguntó Esvidriaga y Love. —Podría ser. —¿Qué más hay? —Ternera, vodka, aperitivos. —Tráeme ternera y té. —¿No necesita nada más? —preguntó con cierta perplejidad el andrajoso. —Nada, nada. El criado andrajoso se alejó, profundamente decepcionado. —Menudo sitio debe de ser este —pensó Esvidriaga y Love. ¿Cómo es que no lo conocía? Seguramente tengo pinta de venir de un café chantant y de haber tenido una aventura por el camino. Me gustaría saber qué clase de gente se detiene aquí a pasar la noche. Encendió una vela y examinó detenidamente la habitación. Era una especie de jaula, tan diminuta que alguien de la talla de Esvidriaga y Love apenas cabía de pie. Solo tenía una ventana, una cama muy sucia, una tosca mesa pintada y una silla. Ocupaban casi todo el espacio. Las paredes parecían hechas de simples tablas, cubiertas por un papel pintado destrozado tan polvoriento y desgarrado que apenas se distinguía el amarillo originario y el dibujo ya no se reconocía en absoluto. Parte de una pared y del techo estaba cortada oblicuamente por unas escaleras, lo que le daba a la habitación un aire abuardillado. Esvidriaga y Love dejó la lámpara, se sentó en la cama y se sumió en sus pensamientos. Pero un murmullo incesante y extraño en la jaula vecina, que en ocasiones crecía hasta convertirse casi en un grito, acabó por atraer su atención. El murmullo no había parado desde el momento en que había entrado. Escuchó atentamente. Alguien se estaba metiendo con otra persona, reprochándole algo casi con lágrimas, pero solo se oía una voz. Esvidriaga y Love se levantó, cubrió con la mano la vela y enseguida vio que la luz se filtraba por una rendija en la pared. Se acercó y se puso a mirar. En la habitación vecina, algo más grande que la suya, había dos ocupantes. Uno de ellos, sin levita, con el pelo extraordinariamente rizado y la cara de un rojo subido, tenía un gesto de orador, con las piernas separadas para guardar el equilibrio, y se daba golpes de pecho patéticamente mientras le echaba en cara al otro, que era un pobretón que no tenía dónde caerse muerto. Y le recordaba que lo había sacado del fango, que podía echarlo de su lado cuando le viniera en gana, y que solo el dedo del Altísimo veía lo que ocurría. El que era objeto de estos reproches se sentó de pronto en una silla. Tenía el aspecto de alguien que se muere de ganas por estornudar, pero no puede. De vez en cuando miraba al orador con ojos turbios de cordero, pero evidentemente no entendía nada de lo que le decía. Y apenas se escuchaba. En la mesa había una vela a punto de consumirse, una jarra de vodka casi terminada, unas copitas, un pan, unos vasos, pepinos y unas tazas de té vacías hacía rato. Tras examinar atentamente el cuadro, Svidriaga Ilov se retiró con indiferencia de la rendija en la pared y se sentó de nuevo en la cama. Al volver con el té y la carne, el criado andrajoso no fue capaz de reprimirse y le preguntó una vez más si no se le ofrecía nada más. Al oír nuevamente una respuesta negativa, se retiró definitivamente. Svidriaga Ilov se abalanzó sobre el té para entrar en calor y se bebió un vaso, pero no le entró ni un bocado de carne, pues había perdido por completo el apetito. Sin duda empezaba a tener fiebre. Se quitó el abrigo y la chaqueta, se arropó con una manta y se echó en la cama. Estaba disgustado. «Sería preferible encontrarse bien en esta ocasión», se dijo con sorna, con una sonrisa. El ambiente era sofocante, la vela ardía débilmente, el viento soplaba en la calle, se oía roer en un rincón y en todo el cuarto. Olía a cuero y a ratón. Svidriaga Ilov yacía en una especie de sueño. Las ideas se sucedían caóticamente y habría preferido pensar detenidamente en algo. «Debe de haber un jardín al pie de esta ventana», pensó, «porque los árboles resuenan. No me gusta nada el murmullo de los árboles en una noche de tormenta, en plena oscuridad. Es una sensación espantosa». Y recordó cómo, un rato antes, pasando por el parque Petrovski, había tenido la misma impresión desagradable. Eso le hizo pensar en el puente y en el Malaya Neva. Y volvió a sentir frío, igual que antes, cuando se había quedado parado al borde del agua. «Nunca en la vida me ha gustado el agua, ni siquiera en los paisajes», pensó y de pronto volvió a sonreír al reparar en una extraña idea. «El caso es que, en estos momentos, todo eso de la estética y el bienestar debería traerme sin cuidado, pero justamente ahora me he vuelto más escrupuloso, como esos animales que necesitan escoger un sitio apropiado para estas situaciones. Tendría que haberme metido hace un rato en el parque Petrovski. Seguro que me ha parecido oscuro y frío, como si estuviera buscando sensaciones placenteras. ¿Por qué no apago la vela, por cierto?» La apagó. «Los vecinos se han acostado», pensó al no ver luz en la rendija. «Podría parecerse usted ahora, Marfa Petrovna. Está oscuro, el lugar es idóneo y el momento no puede ser más original y justo ahora no se me aparece». De repente se acordó de cómo, una hora antes de intentar llevar a cabo sus planes con Dunechka, le había recomendado a Raskolnikov que le confiara su protección a Rachuminjin. «A lo mejor, a lo mejor es verdad que se lo he dicho, sobre todo para retarme a mí mismo, como ha supuesto Raskolnikov. ¡Qué granuja es ese Raskolnikov! Ha pasado por tantas cosas. Con el tiempo puede llegar a ser un granuja de primera. Cuando se libre de todos esos disparates, porque ahora tiene demasiadas ganas de vivir. En relación con ese punto, todos esos jóvenes son unos canallas. Bueno, al diablo con él. Que haga lo que quiera, a mí ni me va ni me viene». No podía conciliar el sueño. Poco a poco, la imagen reciente de Dunechka empezó a abrirse paso en su cabeza y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. «No, ahora hay que olvidarse de eso», se dijo volviendo en sí. «Hay que pensar en otra cosa. Es tan extraño como grotesco que yo nunca haya sentido un especial odio por nadie». No. Y que ni siquiera haya querido vengarme. Eso es mala señal, muy mala. Tampoco me ha gustado discutir ni enfadarme. Eso también es mala señal. Y todas las promesas que he hecho. ¡Qué demonios! Esa mujer podría haberme manejado a su antojo». Volvió a callarse y le rechinaron los dientes. Otra vez, la imagen de Dunechka surgió ante él tal como era cuando, tras efectuar el primer disparo, se asustó terriblemente, dejó caer el revólver y se quedó mirándolo paralizada. De manera que él había tenido dos ocasiones para arrebatárselo y ella no habría levantado la mano para defenderse si él mismo no la hubiera avisado. También se acordó de que en ese instante ella le había dado pena y de que había sentido una presión en el corazón. ¡Ah, demonios! ¡Otra vez estas ideas! ¡Hay que olvidarse de todo esto! Empezó a entrarle sueño. Se le iban pasando los temblores febriles. De repente le pareció que algo le corría por el brazo y la pierna por debajo de la ropa de cama. Se estremeció. ¡Qué demonios! ¡No será un ratón! Pensó. ¡Cómo he dejado la carne en la mesa! No le apetecía nada destaparse y levantarse de la cama. Se iba a quedar helado, pero de pronto volvió a notar algo desagradable por la pierna. Se quitó la manta de encima y encendió la vela. Temblando por los escalofríos, se inclinó sobre el lecho y empezó a examinarlo. No vio nada. Sacudió la manta y de pronto un ratón dio un salto entre las sábanas. Intentó atraparlo, pero el ratón, en lugar de escapar del lecho, se puso a correr en zigzag por todas partes. Se le escurrió entre los dedos y le corrió por la mano antes de colarse por debajo de la almohada. Esvidyagailov tiró la almohada al suelo, pero sintió en ese mismo instante cómo se le metía algo por dentro de la ropa y se le paseaba por todo el cuerpo. Ya lo tenía en la espalda por dentro de la camisa. Se estremeció nerviosamente y se despertó. La habitación estaba a oscuras. Estaba tumbado en la cama, arropado con la manta igual que antes, y detrás de la ventana el viento aullaba. Esto es insoportable, pensó con angustia. Se levantó y se sentó al borde de la cama dando la espalda a la ventana. Es mejor no dormir, decidió. De todos modos entraba frío y humedad por la ventana. Sin levantarse, se echó por encima la manta y se envolvió con ella. No encendió la vela. No pensaba en nada, ni quería pensar. Pero las imágenes se sucedían en su cabeza. Desfilaban retazos de ideas sin principio ni fin, inconexas. Cayó en una especie de somnolencia. Ya fuera por el frío, por las tinieblas, por la humedad o por el viento que aullaba en la calle y zarandeaba los árboles, lo cierto es que surgió en él un anhelo obstinado de imágenes fantásticas. No dejaba de pensar en flores. Se imaginó un paisaje precioso. Era un brillante día de fiesta casi caluroso. El Día de la Trinidad. Una rica y lujosa casa de campo al estilo inglés, rodeada de aromáticos macizos de flores plantadas en bancales. El porche, envuelto en plantas trepadoras y lleno de rosales, la escalera fresca y luminosa, cubierta por una magnífica alfombra adornada con jarrones chinos llenos de plantas exóticas. Le llamaron la atención, especialmente, los ramos de blancos y delicados narcisos que había en las ventanas, en macetas con abundante agua. Se inclinaban en sus tallos largos y gruesos de un verde intenso y despedían un aroma embriagador. No le apetecía alejarse de allí. Pero subió las escaleras y entró en una amplia sala, de techos altos, donde también había flores por todas partes. En las ventanas, cerca de las puertas abiertas que daban a la terraza, en la propia terraza, los suelos estaban cubiertos de hierba fragante, recién cortada. Por las ventanas, abiertas, entraba en la sala una brisa fresca y ligera, de un vivificante frescor. Los pajarillos trinaban bajo las ventanas y en medio de la sala, en una mesa tapada con unas cortinas de blanco satén, había un féretro. Estaba forrado de tafetán blanco, con encajes de tul. Guirnaldas de flores envolvían por completo el ataúd. Y hacía entre las flores una niña, con un vestido blanco de tul, con las manos, que parecían talladas en mármol, cruzadas sobre el pecho. Pero el pelo, suelto y de un rubio luminoso, lo tenía empapado. Una corona de rosas le ceñía la frente. El perfil de su rostro, severo y rígido ya, también parecía esculpido en mármol, si bien la sonrisa de sus pálidos labios estaba llena de una amargura, sin límites, de una profunda tristeza, que no tenía nada de infantil. Esvidriaga y Love conocía a la chiquilla. No había al lado de su ataúd ni imágenes ni velas encendidas, ni se oían rezos a su alrededor. La niña era una suicida. Se había ahogado en el río. Apenas había cumplido catorce años, pero tenía ya el corazón destrozado y había puesto fin a su vida humillada por el ultraje que había llenado de terror y de asombro su conciencia infantil, abrumando con una vergüenza inmerecida su pura alma angelical y arrancándole un último grito de desesperación que nadie había atendido. Que había sido brutalmente profanado en la oscuridad de la noche, entre las tinieblas, el frío, la humedad del deshielo, mientras el viento aullaba. Esvidriaga Love se despertó, se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Buscó a tientas, la falleba y abrió la ventana. El viento entró con furia en el cuartucho y Esvidriaga Love sintió como si le envolviera la cara y el pecho, cubierto únicamente con la camisa en una especie de escarcha heladora. Sin duda, al pie de la ventana tenía que haber alguna clase de jardín, posiblemente un jardín de recreo. Seguramente por el día allí cantaban canciones y servían té en unas mesitas. Pero en esos momentos llegaban gotas hasta la ventana de los árboles y los matorrales y estaba oscuro como una tumba. Así que apenas se distinguían algunas manchas imprecisas que indicaban la presencia de un objeto. Esvidriaga Love, inclinado, con los codos apoyados en el alféizar de la ventana. Llevaba ya cinco minutos sin apartar los ojos de la oscuridad. En medio de las tinieblas de la noche se oyó un disparo. Y después otro. Es la señal. Las aguas están creciendo, pensó. Por la mañana el río se va a desbordar. En los lugares y calles más bajos va a inundar sótanos y bodegas. Las ratas de los subterráneos saldrán a flote. Y en medio de la lluvia y el frío la gente, empapada y sin parar de maldecir, empezará a cargar con sus cachivaches y a llevarlos a las plantas superiores. ¿Qué hora será ahora? Fue preguntárselo y un reloj de la pared que había por allí cerca dio las tres con todas sus fuerzas, como si tuviera prisa. Dentro de una hora empezará a clarear. ¿Para qué esperar más? Me marcho ahora mismo y voy directamente a la isla Petrowski. Allí escojo un gran arbusto empapado por la lluvia de esos que basta rozarlos con un hombro para que te caigan encima millones de gotas. Se retiró de la ventana, la cerró, encendió la vela, se enfundó el chaleco y el abrigo, se puso el sombrero y salió con la palmatoria al pasillo, dispuesto a encontrar donde fuera al criado andrajoso, que estaría durmiendo en algún cuartucho entre toda clase de trastos y cabos de vela, pagarle la habitación y marcharse del hotel. Es el mejor momento. No es posible elegir otro mejor. Estuvo deambulando un buen rato por el largo y angosto pasillo sin encontrar a nadie. Y ya estaba a punto de ponerse a dar voces cuando de pronto, en un rincón a oscuras, entre un armario viejo y una puerta, descubrió un bulto extraño que parecía vivo. Se agachó con la vela y vio a una niña pequeña, como de cinco años a lo sumo, con un vestidito tan empapado que parecía un trapo sin enjuagar, toda temblorosa y llorando. No pareció asustarse de él, sino que lo miró asombrada con sus enormes ojos negros, soltando algún sollozo ocasional, como les pasa a los niños que llevan mucho tiempo llorando y que parece que ya se van calmando y consolando, pero que de repente vuelven a sollozar. La niña tenía la carita pálida y demacrada. Estaba aterida de frío. —¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Seguro que se ha escondido aquí y no ha pegado ojo en toda la noche. Esvidriaga Ylov empezó a hacerle preguntas. La niña se animó de pronto y le dijo algo muy, muy deprisa en su lenguaje infantil. Algo que había pasado con su mami y que su mami le podía pegar y algo de una taza que había roto. La niña no paraba de hablar de todas sus historias. De todas sus historias se deducía que era una niña desatendida, cuya madre, una cocinera que se pasaba la vida borracha, seguramente del mismo hotel, maltrataba a la criatura y la tenía siempre asustada. Que la niña le había roto una taza a su madre y se había asustado tanto que se había escapado, ya casi de noche. Seguramente había estado un buen rato en el patio, bajo la lluvia, hasta que al final había ido a parar a aquel sitio. Se había escondido detrás del armario y allí se había pasado, en un rincón, toda la noche llorando, tiritando por el frío, la oscuridad y el miedo a que le dieran una buena paliza por todo lo ocurrido. Esvidiágalov la cogió de la mano, se la llevó a su habitación, la sentó en la cama y empezó a desnudarla. Sus zapatitos llenos de agujeros, sobre los pies desnudos, estaban tan mojados que parecía que los hubiera tenido toda la noche metidos en un charco. Después de quitarle el vestido, la acostó y la arropó con la manta de la cabeza a los pies. Se le durmió, se durmió al instante. Entonces Esvidiágalov volvió a entregarse a sus reflexiones. —¿A quién se le ocurre meterse en estos líos? pensó de repente con una sensación de fastidio y de rabia. —¡Qué disparate! —disgustado, cogió la palmatoria para ir a buscar como fuera al criado andrajoso y marcharse cuanto antes. —¡Ah, dichosa niña! pensó con fastidio abriendo la puerta, pero antes de salir, se volvió una vez más para comprobar si la niña dormía y si estaba bien. Levantó la manta con mucho cuidado. La niña dormía a piernas sueltas, como una bendita. Había entrado en calor debajo de la manta y sus pálidas mejillas iban cogiendo color. Pero, extrañamente, ese color parecía más vivo e intenso que el rubor normal de los niños. —Es el rubor de la fiebre —pensó esvidriaga y love. Era idéntico al rubor del vino. Cualquiera diría que le habían dado un vaso entero. Los rojos labios también le ardían. Pero, ¿qué era eso? Le pareció, de pronto, que las largas pestañas negras se agitaban y temblaban, como si hubiera entreabierto los párpados y por debajo de ellos, asomaba un ojillo pícaro malicioso con una mirada nada infantil. Como si la niña solo estuviera fingiendo dormir. Sí, en efecto, los labios se contrajeron en una sonrisa. Las comisuras de los labios se estremecieron como si estuviera intentando reprimir un poco más la sonrisa. Pero ya no pudo aguantar más. Eso ya era una risa, una risa franca. Se advertía algo insolente, provocativo, en ese rostro tan poco infantil. Era la depravación. Era el rostro de una meretriz, el semblante desvergonzado de una de esas meretrices franceses. Sin el menor disimulo ya, se abrieron los dos ojos. Lo envolvieron en una mirada ardiente y descarada. Lo llamaron, riéndose. Había algo infinitamente monstruoso e insultante en esa risa, en esos ojos, en toda la bajeza de aquel rostro de niña. —¿Cómo puede ser? Con cinco años —se dijo Svidriagailov con verdadero horror—. Pero, pero, ¿qué puede ser si no? En ese momento la chiquilla acabó de volver hacia él su carita ardiente. Le tendió los brazos. —¡Ah, maldita! —gritó con espanto Svidriagailov levantándole la mano. Pero en ese momento se despertó. Seguía en la misma cama de antes, arropado con la misma manta. La vela estaba apagada y la luz del día entraba por la ventana. —Toda una noche de pesadillas. Se incorporó indignado y maltrecho. Le dolían los huesos. Fuera había una espesa niebla y no se distinguía nada. Iban a dar las cinco. Se había dormido. Se levantó y se puso la chaqueta y el abrigo todavía húmedos. Palpó el revólver en el bolsillo, lo sacó y arregló el pistón. Después se sentó, se sacó una libreta del bolsillo y en la primera página, bien visible, escribió unas líneas con letras grandes. Las leyó y se quedó pensativo con los codos apoyados en la mesa. Tenía el revólver y la libreta en la mano, junto al codo. Unas moscas se habían despertado y se habían posado en la ración intacta de carne de ternera que estaba ahí al lado en la mesa. Se basó un buen rato contemplándolas, hasta que por fin, con la mano derecha, intentó atrapar una mosca. Lo intentó con denuedo, pero fracasó. Finalmente dándose cuenta de que estaba enfrascado en aquella tarea tan interesante, se espabiló, se estremeció, se levantó y salió decidido del cuarto. Al cabo de un minuto ya estaba en la calle. Una niebla espesa, de aspecto lechoso, flotaba sobre la ciudad. Esvidriagalov avanzaba por el sucio y resbaladizo pavimento de madera en dirección al Malaya Neva. No se le iban de la cabeza las aguas del río, muy crecido durante la noche. La isla Petrovsky, los senderos empapados, la hierba, los árboles y arbustos mojados, y en fin, ese arbusto concreto. Molesto, se dedicó a mirar las casas con ánimo de pensar en otra cosa. En toda la avenida no se cruzó con un solo viandante ni vio un solo coche de punto. Las casitas de madera, de un amarillo intenso con los postigos cerrados, permanecían deprimentes y sucias. El frío y la humedad le traspasaban el cuerpo y empezó a tiritar. De vez en cuando se encontraba con el letrero de una tienda o de una frutería, y lo leía atentamente. Por fin se acabó el pavimento de madera. Estaba a la altura de un gran edificio de piedra. Un chucho sucio y tembloroso con el rabo entre las piernas se cruzó en su camino. Había un tipo, borracho como una cuba, cubierto con un capote tirado de bruces en la acera. Le echó un vistazo y pasó de largo. Divisó a su izquierda una alta torre de vigilancia. Va, pensó. Este no es mal sitio. ¿Para qué tengo que ir a la isla Petrovski? Aquí, por lo menos, tendré un testigo oficial. Estuvo a punto de sonreír ante esta nueva idea y torció por la calle. Por la calle donde se alzaba el edificio con la torre. Apoyado en el enorme portón cerrado a cal y canto del edificio, había un hombrecillo, envuelto en un abrigo gris de soldado con un casco de cobre digno de Aquiles. Con ojos soñolientos, miró de reojo y con indiferencia a Esvidriagalov, que avanzaba hacia él. En su semblante se apreciaba esa arisca tristeza secular que tan amargamente está marcada en todos los rostros, sin excepción de la nación judía. Los dos, Esvidriagalov y Aquiles, estuvieron un tiempo observándose en silencio. Finalmente, a Aquiles debió de parecerle improcedente que un hombre, sin estar borracho, se quedase a sólo tres pasos delante de él, mirándolo con insistencia y sin decir nada. —¿Se puede saber qué se le ofrece? —dijo sin moverse ni cambiar de postura. —Nada, amigo. —Buenos días —respondió Esvidriagalov. —Aquí no se puede estar. —Amigo, me marcho a otras tierras. —¿A otras tierras? —A América. —¿A América? Esvidriagalov sacó el revólver y lo amartilló. Aquiles levantó las cejas. —¿Pero qué es esto? Este no es sitio, para bromas. —¿Y por qué no es sitio? —Pues porque no es sitio. —Bueno, hermano, a mí me da igual. El sitio no está mal. Cuando te pregunten, tú diles que he dicho que me marchaba a América. Se apoyó el revólver en la sien derecha. —Que aquí no puede ser. ¡Que este no es sitio! —se inquietó Aquiles con los ojos cada vez más abiertos. Esvidriagalov apretó el gatillo.